¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Que todavía es de noche, que todavía no han puesto las calles para trabajar para ustedes y intentar por lo menos hacer un programa para llenarle, para informarle, para entretenerle y acompañarle. Saludos de todos los compañeros y compañeras. En nombre de ellos, desde el control, nuestro querido amigo Antonio Guerrero, que le está saludando en este momento, y su amiga Manoli Lemos, aquí en el micrófono. En un día que hasta ahora no nos hemos dado cuenta que es martes y trece. Según un dicho popular, ni te case ni te embarque. Pero como nosotros no somos supersticiosos, podemos hacer lo que queramos. Así comenzamos hoy y vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, el catedrático José Antonio Hernández Guerrero. Un día más, hablándonos de la vida, de lo más importante de la vida, a través de su palabra. José Antonio, estamos esperando. Cuéntenos. No siempre caemos en la cuenta de que hablamos más con la expresión del rostro, con los gestos de las manos y con los movimientos de los brazos, que con las palabras. Una palabra, como por ejemplo, gordo, bonito, abuelo o parienta, puede sonarnos como un piropo o como una injuria, dependiendo del tono con el que la pronunciemos. El lenguaje corporal, y más concretamente la expresión de la cara, es la clave con la que interpretamos los significados de las palabras. Por eso es cierto que por muy buenos discursos que le preparen sus asesores, si en su pronunciación el político emplea un tono irritado, dirige a los oyentes unas miradas violentas y hace muecas crispadas, las palabras suaves y las razones convincentes producirán el mismo efecto que, por ejemplo, el impacto de unas piedras que nos golpean en lo más íntimo de nuestra sensibilidad. Es una pena que no caigamos en la cuenta de que algunas frases nos suenan más como esos ladridos de perro que tanto nos asustan. Es cierto que cada uno tiene su voz peculiar, pero también es verdad que igual que nos ocurre con la imagen corporal, si aplicamos cuidados adecuados podemos mejorarla y sacarle un asombroso partido. No olvidemos que la voz, igual que la piel, exige que la aseemos, que la tonifiquemos y que la mimemos, pero sin olvidar que, como ocurre con la piel, la voz es, más que una envoltura, un cristal transparente que descubre el fondo íntimo de nuestras conciencias donde palpitan las emociones, las esperanzas y los temores. Buenas tardes, amigas y amigos. Lecciones de auténtica vida cada día en la palabra de nuestro querido amigo José Antonio Hernández Guerrero, nuestro catedrático. Y vamos ahora con las noticias más destacadas de este martes y 13 de este 2022. Sigue la guerra de Rusia contra Ucrania. El retroceso en Ucrania está debilitando a Putin en Rusia. Decenas de concejales llevan a la Duma una propuesta de destitución del líder ruso. El ala dura carga contra Putin. Ejecuten a los comandantes. La revuelta de los concejales que exige su dimisión se extiende a tres ciudades rusas. Y cambiamos de tema. Ante el peso de la historia, el rey Carlos III promete defender la democracia. Otra de las noticias de este 13 de septiembre. Los reyes emérito, don Juan Carlos y doña Sofía, irán al funeral por la reina Isabel II de Inglaterra y van a coincidir con su hijo cinco meses después de su último encuentro en el Palacio de la Zarzuela. Todos han confirmado su asistencia el próximo lunes 19 de septiembre tras ser invitado desde Windsor. Y la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cade, se alían para combatir la sequía y el desempleo. Ruiz Vox expone a Antonio Sanz la necesidad de un plus para nuestra provincia en materia de empleo y también de inversiones. El consejero cree que es hora de disolver el consorcio de las aletas. La Junta va a invertir 141 millones de euros en poner en marcha un plan hídrico en nuestra región. Y atención a las personas con problemas económicos porque la Junta de Andalucía va a dar 100 euros de cheque escolar a las familias con rentas bajas. Podrán solicitar las ayudas aquellas que tengan rentas inferiores a los 15.000 euros al año. Y Cádiz va a ser sede del conocimiento científico sobre las macroalgas y sus aplicaciones. La UCA y el Centro de la Acuicultura organizan la Conferencia ULVA de la Biología Fundamental a la Acuicultura. Más de 80 participantes de la academia y de la industria llegarán a Cádiz desde 25 países de Europa y Australia, Estados Unidos, Corea o Puerto Rico. Y por otro lado, la Policía Nacional garantiza la seguridad en la Magda de Cádiz. La seguridad del Gobierno amplía el dispositivo para el sábado ante la falta de agentes de la policía local. José Pacheco ha indicado que la imagen de nuestra ciudad debe salir reforzada. Por cierto, la Premagda arranca precisamente hoy con el traslado de la Cofradía de las Aguas a la Santa Iglesia Catedral. El Crucificado va a permanecer expuesto durante todo el día a la veneración en Santa Cruz y saldrá a las 9 de la noche. La procesión de este próximo sábado, 17 de septiembre, dejará lugares inolvidables y envidiables para contemplar, para disfrutar de todas nuestras hermosas imágenes. En el entorno de la Plaza del Palillero y Columela, podremos disfrutar de Jesús de la Sentencia, Jesús Nazareno y el Despojado. En San Francisco, pese a la ausencia de la Veracruz, se creará otro de los rincones esenciales con nuestros Nazarenos del Amor y Jesús Caído. El sábado 17 de septiembre, para la historia, en la conmemoración de los 300 años de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Cádiz, con esta grandiosa procesión magna de Cádiz. Cambiamos de noticia, más de 165.600 cruceristas llegan a los puertos de nuestra Bahía de Cádiz. El puerto caditano se erige como el sexto de España con más afluencia de pasajeros en los primeros siete meses de este año 2022. Y cae una red internacional de narcotráfico con ramificaciones en Cádiz. La operación ha movilizado a la Guardia Civil, la Europol y la Policía Alemana. Y se salda con 44 detenidos, tres de ellos en nuestra provincia, en Puerto Serrano. Ángel León reúne a más de un centenar de estrellas Michelin en los Alcornocales. El chef del mar es el maestro de ceremonia de la tercera edición de los Despesques, con un objetivo. Los ha convocado con el objetivo de que cada uno tiene que aceptar la naturaleza, aceptar, pues eso, su naturaleza. Y, bueno, también comentarles que las cuatro bibliotecas municipales de Cádiz, Celestino Mutis, Adolfo Suárez, Santa María y La Viña, abrieron ayer sus puertas con un merecido y bonito homenaje al escritor Javier Marías, uno de los mayores escritores en lengua española, también traductor y académico de la Real Academia de la Lengua Española, que, recordamos, fallecía el pasado domingo a los 70 años tras haber estado ingresado y en coma desde hace más de un mes. Bueno, y a las 11 de esta mañana, en la Diputación de Cádiz, se han dado a conocer los actos programados con motivo del tercer encuentro provincial de Peña Flamenca y del cuarto día del flamenco en la provincia de Cádiz. Han intervenido José Bartolomé Brao Medina, presidente de la Peña El Nitri, del puerto de Santa María, y Manuel Millán García, presidente de la Peña Enrique El Mellizo, de Cádiz. Tenemos con nosotros a José Bartolomé Embrao, que es el presidente de la Peña El Nitri, del puerto de Santa María. Bartolomé, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Cádiz contigo. Coméntenos un poquito qué se ha presentado esta mañana en la Diputación de Cádiz. Pues dos preguntas distintas. El primero ha sido presentar el tercer encuentro de Peña Flamenca de la provincia de Cádiz, que este año se va a hacer en el puerto de Santa María, en el monasterio de la Victoria del puerto de Santa María, en donde todas las peñas de la provincia de Cádiz, pues vamos a coincidir en juntarnos, cambiar impresiones, ver un acto flamenco, y luego pues también hacer un poco de refrigerio tomando una cervecita también, y comentando nuestras problemáticas y encontrando soluciones para traer aquellos problemas que se nos van presentando. En Bartolomé, ¿cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones que ustedes han puesto encima de la mesa? Cuéntenos. Bueno, la problemática de la España flamenca sigue siendo siempre la misma, y es que tenemos poca ayuda para hacer toda la actividad que nosotros quisiéramos desarrollar, pero bueno, la verdad es que también hay administraciones, como en este caso, que este acto va a estar patrocinado por la Diputación Provincial, y además también con la colaboración del Ayuntamiento del puerto, pues vamos sacando las causas adelante. Bartolomé, ¿qué es lo que nos espera en estas dos propuestas que han expuesto ustedes hoy en la Diputación? Pues una, como digo, es el tercer encuentro de Peña Flamenca, de la Federación de Peña Flamenca de la provincia. Que va a tener lugar a partir de cuándo y cómo va a comenzar. Va a tener lugar el sábado 17, va a comenzar a las seis y media de la tarde con un acto protocolario, a continuación sobre las siete y cuarto de la tarde vamos a tener un acto flamenco, en el que van a intervenir, pues como es un acto que dedicamos a la importancia de la mujer en los cantes de Cádiz y el puerto, pues no podía ser de otra manera que participaran tres mujeres, lógicamente. ¿Y quiénes son esas mujeres? Pues una de ellas va a ser Nazaretz Cala, en representación del puerto de Santa María, que es aquí donde se hace la actividad. Otra cantadora va a ser Carmen de la Jara, en representación de Cádiz. Y luego una tercera que va a ser María Vargas, que hemos querido también hacerle un pequeño homenaje, ya que ha tenido una trayectoria dilatadísima. Y es justo reconocerle todos esos méritos que ha cosechado a través de todo este tiempo. Esto el próximo sábado, en ese tercer encuentro provincial de Peña-Flamenca. Exactamente. ¿Y cuándo será? Otro programa que se ha presentado es el Día del Flamenco en la provincia, que se va a hacer en 15 localidades de la provincia de Cádiz, entre los días 23 y 24 de septiembre. Coincidiendo con el Día Mundial de Turismo, que es la próxima semana. Pues estupendo. Nosotros iremos puntualmente informando a todos nuestros amigos y amigas de esas citas que tenemos ineludible. La primera, este próximo sábado, 17 de septiembre, en la Peña-El-Nitre. No, lo hacemos en el Monasterio de la Victoria. Hombre, casi nada, mejor todavía. Un lugar muy emblemático del puerto de Santa María, el cual también queremos ponerlo en valor, que lo conozcan todos nuestros compañeros de otras poblaciones que vienen a estar con nosotros, y que creo que es un monumento que el puerto tiene y que hay que darlo a conocer también. Que el puerto tiene, que tiene la provincia entera, Andalucía entera y España entera, querido Andalucía. Que lo acabe. Claro que sí. Que lo acabe. Vamos a convertir el sábado el puerto de Santa María en la provincia del Flamenco, puesto que son todas las peñas de todas las provincias las que nos vamos a juntar aquí. Ea, pues invita a todas las personas que le están escuchando para que no falten. Venga. Bueno, pues quedan todas invitadas. No, no, que invite yo. Bueno, la verdad es que tenemos el aforo muy limitado, tenemos el aforo muy limitado, puesto que nos van a acompañar, como digo, todas las representaciones de toda la España de la provincia, pero bueno, si alguien tiene mucho interés en asistir, pues ya procuraremos facilitarle la posibilidad de asistir. Hacerle ese hueco. Un abrazo muy fuerte y felicidades por todo lo que hacéis desde la Peña El Nitri, en el puerto de Santa María. Un abrazo. Muchas gracias y un abrazo fuerte para ti también. Hasta siempre. Bueno, pues esto en el puerto de Santa María lo acaban de presentar en este momento en la Diputación de Cádiz. Y ahora nos vamos a la calle porque íbamos a tener aquí con nosotros a la concejala de Asuntos Sociales y el Mayor, aquí en Cádiz, en el Ayuntamiento de Cádiz, nuestra querida amiga Elena Fernández, pero está un poco accidentada. Así que ella, fiel a su promesa, está con nosotros, pero a través del hilo telefónico. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manoli. Un placer estar contigo, aunque sea telefónicamente. Igualmente. ¿Cómo estamos? ¿Estamos un poquito mejor? Estamos un poquito mejor. Un mes 15 no tiene mayor importancia y ya esperemos que mañana podamos, nos desengraba un poquito. Bueno, pues nos alegramos que esté un poquito mejor. Elena, ¿cómo se presenta el nuevo curso? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, para nosotros hablar de nuevo curso, nosotros tenemos un curso que no para nunca, como bien sabes, pero sí es verdad que en el nuevo septiembre que nos unimos y nos coordinamos para las acciones prioritarias que tenemos en marcha, por lo menos en corto plazo de ayuda. Antes que nada, a mí me gustaría reconocer el trabajo de la ERASI, que es la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inserción laboral, en la que hemos estado trabajando, un proyecto que viene financiado por Europa. Lo hemos realizado junto a la Junta de Andalucía y, bueno, ha tenido unos resultados maravillosos. Además, Elena, cuatro años de intensísimo trabajo. A mí me gustaría que tú nos hablaras de cómo han sido estos cuatro años con un resultado con mucho éxito. Cuéntanos un poquito cómo ha sido. Pues mira, esta estrategia empezó, como bien sabéis, en el 2018. Fuimos de los primeros ayuntamientos que lo pusimos en marcha y, bueno, consiste básicamente en integrar y en hacer itinerarios personalizados para la inserción laboral, en definitiva, de las familias. ¿Qué pasa? Que no solamente una familia vulnerable necesita el apoyo en lo laboral. Para ello se interviene y se trabaja mucho, al igual que otros ayuntamientos, el trabajo comunitario. Entonces, pues han sido casi 1.200 personas atendidas individualmente y luego con acciones comunitarias, como pueden ser el aula con los menores en problemas de conflicto con los colegios o pueden ser talleres de habilidades con mayores y, sobre todo, la atención personalizada de la que hemos podido disfrutar. Bueno, 1.200 personas mayores y 500 menores que se dice pronto. Y 500 menores, exactamente. Hemos atendido entre una actividad y otra. ¿Cuáles son los problemas que más han presentado estas personas, Elena? Por supuesto, empleo y vivienda, Manoli. El eje de todos los servicios sociales siempre. Porque si tenemos vivienda y tenemos un empleo digno, estamos hablando ya de que estamos insertos en la sociedad y no como la mayoría de las familias que se ven al borde de la exclusión por carecer de ello. Entonces, esta estrategia creo que ha sido complicada porque era la primera que se ponía en marcha, al igual que para todos los ayuntamientos. Ya estamos analizando y preparando para la siguiente que viene, que esperemos que sea pronto. Porque es necesaria en todas aquellas zonas favorecidas de las ciudades en general. Además, con un equipo amplio, amplísimo, de trabajadoras y trabajadores de muchísimas profesiones, sociales, educadores, ¿no? Cuéntanos un poquito. Exactamente. Desde buena intervención, desde cuando se ha necesitado, porque cada caso, cada casa, es una familia. Y en algunos casos hemos necesitado intervención de personal psicológico que ayuda en un proceso de normalización a la familia, tanto cuando hay problemas internos en la familia o con menores o con mayores o entre la pareja. Y luego también, muy importante, la educación de nuestros menores, ¿no? Mediante el ocio, mediante el divertimento, pero cómo ir también trabajando con ellos su integración en la comunidad. Por supuesto, todo ello al lado de las ayudas que necesitan estas familias para estar cubriendo sus necesidades básicas, por supuesto. No dejarlos nunca de la mano. Y ahora mismo con la ilusión, con la esperanza de que esta pieza fundamental cuente con una segunda parte y que lo apruebe la Junta de Andalucía, ¿verdad? Sí, dependemos todos de Europa. Estamos trabajando en ello. Ahora se prevé un programa puente de unos 10 meses, pero realmente el trabajo importante que tenemos que hacer y hacia donde vamos enfocados es entrar en la siguiente estrategia que venga de Europa y que sea a nivel andaluz, por supuesto. Bueno, pues ahí está un breve resumen de los buenísimos resultados de Erastis, de ese programa europeo. Bueno, hablamos de las personas sin hogar que ahora que empieza a llover y que empieza a irse un poco el calor y a venir poquito a poco el frío, tenemos que pensar en ellos porque ellos viven en la calle. ¿Cómo se presenta este nuevo curso para las personas sin hogar que desgraciadamente siguen estando en la calle? Sí, bueno, pues el curso tenemos que empezarlo obligatoriamente, como no puede ser de otra manera, con la reunión con los colectivos para preparar la campaña de invierno, como bien has apuntado. Tenemos ya en marcha el nuevo pliego de ayuda de las condiciones climáticas, lo que viene siendo la ropa de abrigo, tanto ropa personal como mantas. Luego estamos también pendientes, estamos finalizando la obra del centro de día Fermín Salgochea con la intención de que sea un espacio abierto a la ciudadanía donde se trabaje con los colectivos y con las personas sin hogar y que a su vez en tiempos de alarma de que haya condiciones climatológicas muy, muy adversas pueda utilizarse temporalmente como alojamiento de urgencia. Como bien sabes, estamos trabajando también en la búsqueda de habitaciones en hostales para que haya más plazas ahora en invierno cuando empecemos la campaña. Y bueno, también trabajando el nuevo pliego que se nos termina en marzo y estamos trabajando el nuevo pliego de personas sin hogar y nuestra intención es mejorar tanto los recursos como el equipo de calle y aumentar la calidad y las condiciones hacia estas personas. Creo que el trabajo que se hace es muy bueno, nunca es suficiente, Manoli, nunca es suficiente, pero estamos en ello y por supuesto, por supuesto, de la mano de los colectivos que son los que están día a día trabajando junto a nuestros profesionales en la calle. Elena, ¿qué ejemplos, qué historias, sin decir nombres ni apellidos, nos puedes contar de personas que estaban en la calle que nunca pensaron ni soñaron con salir de ella y que gracias a la ayuda del Ayuntamiento, de la Delegación de Asuntos Sociales, han visto un sueño hecho realidad? Bueno, si nos remitimos a la información puramente técnica, vas a ver, vemos claramente cómo la intervención social supone salidas exitosas. Entonces, te estoy hablando, por ejemplo, de que hay personas que se dan circunstancias, determinadas circunstancias, y se te apoya y más o menos responde voluntariamente a estos recursos, tienen salidas. Y te puedo hablar desde personas que, especialmente mujeres, porque somos las doblemente castigadas en la calle, especialmente mujeres que se han visto obligadas por problemas bien matrimoniales o bien porque han recaído en el alcohol o han tomado una salida rápida ante un problema. Y en cuanto se ha intervenido con ellas, se ha podido buscar alojamiento a un pinso transitorio, luego cómo posteriormente, enseguida, se han puesto a formarse, a buscar trabajo. Y ahora, por ejemplo, tenemos personas en pisos que ya lo que están buscando son viviendas propias individualizadas con sus recursos, con su paga tramitada y buscando empleo como tú y como yo el día de mañana, si nos viéramos igual. O sea que solamente ya esa normalización, ese proceso de traerte a la gente de la calle adentro del sistema y poderle ofrecer los recursos de cualquiera de nosotros ya es un gran éxito. Ya digo que la información la daremos en la mesa de personas sin hogar a la que, por supuesto, está invitada, como siempre, Manoli. Ahí volcaremos los ratos y veremos los resultados cuando hay una intervención seria y profesional detrás. Sí, pues espero que me lo anticipáis con tiempo para poder asistir y estar al tanto de todo lo que ocurre, ¿no? Ojalá, Elena, exista un día en que nos suena raro, ¿verdad?, de que haya una persona viviendo en la calle. Ojalá. Son muchas circunstancias porque también hay que contar con el problema que tenemos con las personas que esto debe ser algo voluntario. Es decir, nadie puede obligar a nadie a acudir a un albergue, a acudir a una cita. Entonces, esto es complicado. Choca mucho y esto lo hemos compartido con más ayuntamientos, también con la delegación de la Junta de Andalucía. Hemos compartido el problema de personas que o no quieren y conocemos muchas personas en Cádiz que llevan mucho tiempo en Cádiz y no quieren venir al centro o personas que pueden tener problemas de salud mental y que hay un aparato detrás muy lento y muy difícil a veces de solventar para buscar un recurso inmediato, que es lo que se necesita. Entonces, bueno, no es solo el estar en la calle una cuestión de pobreza. Cada vez son más alarmantes los datos de problemas relacionados o bien con drogas o bien con salud mental, que es lo que por donde nosotros estamos trabajando lo máximo posible. bien sabes que hay una comisión técnica donde ahí está la delegación de salud de la Junta de Andalucía también, fiscalía, policía y tal, donde se tratan los casos más alarmantes que vemos cuando existen problemas mentales y es muy difícil la intervención. Yo no sé si te darás cuenta, yo pienso que sí, Elena, que tienes uno de los trabajos más maravillosos que existe sobre la faz de la tierra, que es ayudar a las personas que menos tienen, esas personas que por H y por B se le han ido la ilusión y personas como tú están ahí para abrirle un camino, abrirle un rayo de luz, una esperanza a la vida que se puede salir de ahí. Qué importante es el trabajo de personas como tú, Elena. Es muy importante y más importante todavía, Manuel, es de los profesionales y las profesionales que están día a día, la calle es dura para todos y están día a día interviniendo en casos a veces muy difíciles y son las personas que tratan de ganar la confianza que han perdido, que han perdido en todos nosotros, ganar la confianza y empezar a usar los recursos que insistimos que están para ellos. Entonces yo te lo agradezco mucho, es un trabajo muy duro pero realmente es muy muy gratificante cuando las cosas salen bien que salen muchas veces. Afortunadamente, pero eso es a fuerza de muchas horas, de mucho sufrimiento y de mucha pasión por lo que haces, ¿no? y también ahora cambiando un poquito de tema, ¿no? Las dramáticas situaciones de nuestra gente, las personas mayores, ¿no? Que se encuentran muchas veces tan y tan solas, ¿no? Sí, bueno, con el tema de la soledad ya sabemos que es uno de los males de nuestras personas mayores, efectivamente, nosotros como delegación de mayor, las competencias que tenemos básicamente consisten en el envejecimiento activo, tú que sabes mucho más casi que yo de mayores, Manoli, y que tanto te aprecian. Bueno, nosotros, por ejemplo, este año queremos introducir aparte de los cursos que estamos tramitando para que den comienzo lo antes posible, también queremos hacer más salidas, más excursiones y sobre todo colaboramos muchísimo con la delegación de salud, estamos colaborando también con Cruz Roja como bien sabes, con la aportación de tables a los mayores para que puedan comunicarse y también me parece muy importante el programa que tenemos que estamos ya trabajando que se llama SOS Nocturno, que es un programa que hasta ahora no existía en Cádiz y estamos trabajando también con, ya digo, con salud que consiste en, bueno, pues los mayores que están solos de noche, se han dado muchos casos, de hecho, nos hemos basado en los datos que nos aportan los compañeros de la policía local y es tener un servicio, un teléfono que una persona mayor que viva sola o dos personas mayores que no, que es necesario, que es necesario que se caigan, que se ponen mal o que la asistencia está bien, pero no acuden al domicilio, entonces nosotros queremos poner este sistema en marcha, estamos trabajando ya en ello, esperemos sacarlos lo antes posible que Cádiz tenga un teléfono donde tú tengas algún problema y puedas llamar y que acudan unos sanitarios y por lo menos hacerte una evaluación, no solo del problema en el momento, sino también poder evaluar en qué situación vive esa señora o esos señores y poder ahí intervenir los servicios sociales a informar si existe esa situación de soledad que a veces es muy difícil de detectar. Por eso es tan importante también, ¿verdad? Del panadero, del lechero, del frutero, de las personas que conocen al vecino o a la vecina para que informen de que hay una persona que necesita la ayuda de alguien, ¿no? Eso es importantísimo. Eso es fundamental, de hecho nosotros desde la pandemia, que fue un antes y un después, hemos trabajado en colaboración, te voy a hablar desde puestos del mercado de la plaza que llaman a servicios sociales, mira, que he visto una señora que viene sola todos los días, desde la farmacia que hace una labor fundamental porque también nos avisan determinadas farmacias de que venga un señor mayor, entonces son el barrio, la sociedad, la comunidad es quien está ayudando y quien pone en contacto a estos mayores que a veces no somos capaces de verlo, no podemos, no llegamos las instituciones y la colaboración es maravillosa, que es lo bonito que tenemos las personas. Y hay que tener muy presente que los mayores son independientes, que a ellos les gusta gestionar individualmente sus vidas, las cosas que hacen pero muchísimas veces necesitan la ayuda de alguien y el ayuntamiento de Cádiz pues tiene muchísimas prestaciones, por ejemplo, Elena, háblanos de esa ayuda nocturna. Sí, no, la ayuda nocturna de la que me cuentas que es esta que te... La del teléfono, ¿no? Bueno, el teléfono es tan simple como una llamada a un teléfono determinado para personas a partir de una edad y que si tienen algún problema en la noche puedan atender y acudir a sus casas, porque es una labor que hasta ahora prácticamente venía haciendo la policía local que no está dentro, además entiendo de sus funciones ni de su especialidad. Entonces, es acudir en los técnicos sanitarios a lo que ocurre, en algunos casos puede ser una caída y en otros puede ser un asunto serio. Nosotros servir de intermediario, nunca jamás sustituyendo los servicios de emergencia, por supuesto que no, pero sí servir un poco de valoradores y sobre todo, Manoli, el que luego nos informe si detectan una situación de soledad en una persona para poder tramitar las ayudas que necesite, desde un centro de día, ayuda a domicilio, dependencia, lo que le corresponda, pero en general tener, avisaros que esas personas viven solas y por lo tanto son vulnerables, que a veces no es cuestión de dinero, es cuestión de soledad, incluso tampoco es cuestión de tener hijos o no, es cuestión de soledad, por eso digo que hay situaciones que no las detectas, tienes que conocer la de cerca. Elena, me contaron una vez las señoritas que atienden el botón rojo de las personas mayores, me dijeron, dicen muchas veces nos llaman y no les ha pasado nada, sino porque necesitan escuchar, hablar con alguien, que alguien le muestre su cariño a través de la compañía de una breve conversación, ¿no? Y eso me dijo una de las señoritas que atienden, ¿no? El botón rojo que tienen colgado aquí al cuello tantas y tantas personas mayores, tanto hombres como mujeres, ¿no? Me lo creo perfectamente. Mira, durante el confinamiento como trabajábamos desde casa, pues las profesionales de servicios sociales lo que hacían eran un listado de llamadas y también las técnicas de mayores, un listado de mayores y llamábamos casi diariamente simplemente para aliviar la angustia que tenían en aquella época, ¿no? Las noticias de la tele, bueno, pues una llamada de teléfono de diez minutos a veces te supone salud, te supone salud, es vida, exactamente. Bueno, y recordar también ese servicio a domicilio que tenéis, esas comidas a domicilio, ¿no? También como lucháis por esa inserción laboral de tantos y tantas, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo estamos trabajando los pliegos, como bien sabéis, es un servicio que es contratado por el ayuntamiento, estamos trabajando en el nuevo pliego de ayuda a domicilio, que no es fácil puesto que tiene muchas aristas y lo que sí es verdad que bien sabemos que nunca se ha valorado lo suficiente el trabajo de las ayudantes y los ayudantes de ayuda a domicilio, lo que hacen un trabajo extraordinario más allá del sanitario, de la limpieza, del aseo, como es la compañía y el cuidado. En ello estamos, esperamos que podamos sacar un pliego digno para la ciudad de Cádiz y el de comida a domicilio igual, estamos trabajando en ello y todo lo que sea el nuevo pliego pues intentamos mejorar lo máximo posible, especialmente cuando se trata de mayores y dependientes. Bueno, y a mí me están preguntando muchos mayores cuando voy por la calle, pregúntale, pregúntale a la concejala los talleres de los mayores que se echa mucho en falta, que dan vida a estos mayores, tanto hombres como mujeres, ¿cómo van los talleres? Sí, bueno, los talleres, como sabéis, hubo un cambio de procedimiento, en cualquier caso, ellos han terminado el 31 de julio, nosotros ya estamos trabajando en el nuevo pliego para que se pongan en marcha lo antes posible, van a tener cursos, que no se preocupe si es verdad que pueden ir un poco más atrasados que otros años, pero es verdad también, Manoli, que este año tenemos, ya que el COVID parece que nos lo permite, tenemos también, mientras llegan esos cursos, tenemos varias actividades previstas, sobre todo, discusiones, salidas, en noviembre vamos a tener la semana del mayor, que esperamos hacer una fiesta, y bueno, espero que cursos va a haber, seguro que no se me preocupen y estamos en ello para sacarlos lo antes posible y de la mejor manera posible. Que los tenemos muy nerviosos, muy nerviosos, que están deseosos de esos talleres. Sí, sí, ellos siempre. Bueno, ahora sé que te voy a emocionar, una ciudad, querida Elena, crece, una ciudad se desarrolla uniendo a todas las personas, a todas las capacidades, que la habitan, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte por esa importantísima mesa por la discapacidad, cuéntanos. Bueno, la mesa de la discapacidad, como bien sabes, la organizamos y son, la forman principalmente los colectivos y además desde sus orígenes, es decir, son ellos los que nos sentamos con todos los colectivos que trabajan en la discapacidad de Cádiz y empezamos, su objetivo, su composición, todo. El objetivo y lo que ya estamos trabajando es el borrador de lo que sería el primer plan municipal de discapacidad de la ciudad de Cádiz. En ello estamos, estamos ya, ya tenemos todo prácticamente, nos queda consensuar con ellos porque ya digo que es un trabajo colectivo, de todos los colectivos, donde está su diagnóstico, donde están las necesidades que realmente tienen las personas sin hogares, perdón, las personas con discapacidad en Cádiz y donde están las propuestas, ¿no? También decirte, pues bueno, que de esa mesa salen también como es la guía de algo tan sencillo como una guía de recursos que no tenía la ciudad o también estamos trabajando el estudio de los pictogramas de manera que los edificios municipales de nuestra ciudad puedan tener pictogramas universales, que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, sea la que sea, tenga señalizado los principales lugares para acceder a todo, ¿no? Sean espacios municipales, sean culturales, turísticos y en ello estamos. Ya digo que espero que este plan que estamos ultimando junto a la mesa pronto ya podamos ponerlo en marcha y presentarlo. Bueno, pues espero que vengas por aquí para presentarlo concienzudamente, profundamente, para que todo el mundo se entere de lo que vamos a disponer, de la herramienta tan importante que vamos a tener en nuestras manos para hacer verdaderamente de esta sociedad, una sociedad realmente igualitaria y justa para todos. Y como decías en este borrador que estamos viendo, la discapacidad es la capacidad de ser precisamente capaces. Exacto. Un abrazo muy fuerte y a seguir luchando por los más vulnerables. Un abrazo. Hasta siempre. Un abrazo, Manoli, un abrazo muy grande. Gracias. Hasta siempre. Y ahora, señoras y señores, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. El baluarte de la Candelaria será escenario este próximo viernes de la séptima edición de un festival importantísimo que queremos muchísimo y que está haciendo tanto por la sociedad gaditana. El festival benéfico por una mente sana que organiza nuestra querida asociación FAEN, familiares, allegados y personas con enfermedad mental. Tenemos con nosotros a su presidente, a Manuel Mariño, que nos da muchísima alegría volverlo a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Y también nos da alegría a nosotros tener un nuevo contacto con nosotros y con la sociedad gaditana. Bueno, pues vamos a hablar de todo lo que han hecho en estos 15 años que tenemos asociación de FAEN y cómo va a ser este año el festival benéfico que no nos podemos perder, dicho sea de paso. También darle la bienvenida a nuestro querido amigo, usuario de la asociación y un músico maravilloso que compone y canta sus propias canciones. Salvador Santos, más conocido artísticamente por Boro. Muy buenos días. Buenos días, Manoli. ¿Cómo estamos? Muy bien. Ya ha preparado con su guitarra para cantarnos algo. A ver, ¿empezamos cantando un trocito de alguna canción? Yo tengo una pequeña canción preparada, pero es que como no ha venido conmigo la compañera que ella canta, yo cantante no soy, pero vamos, puedo improvisar algo así como yo pueda. Venga, pues terminamos hoy con tu canción. Vale, vale. Manuel, presidente, ¿cómo se presenta este año el festival, este próximo viernes? Bueno, hay buenas perspectivas, lo único que ocurre es que teníamos mucha ilusión en esta nueva edición porque hemos estado dos años, que el año pasado también la hicimos con la pandemia y se ha ido canalizando hacia los grupos que están conformados por usuarios. La mayoría de los grupos están formados por personas con experiencia propia de enfermedad mental y eso para nosotros sigue siendo una motivación porque eso significa que ellos van asumiendo el papel y va relacionándose y también sirve como una terapia porque para nosotros es muy importante todo el tema de la musicología que lo lleva Roberto, Roberto Ferrer que es otro usuario y que al mismo tiempo tanto el grupo de Batucada que lo lleva él como el de Flamenco que es Pedro Galván que tiene allí clases de guitarra que es otro usuario como el grupo de Infusión en el que forma parte Boro pero espérate Manuel el Caracolito de Caí y Perico Galván el Caracolito de Caí que son usuarios de la asociación Pedro es usuario de hace mucho tiempo y el Caracolillo también lo que pasa es que ¿y cómo cantan? canta muy bien hay que verlo el Caracolillo canta perfecto el otro día dio la coincidencia y yo estaba en Conil en una esto que hubo de Flamenco con Rancapino y con y con este de Cádiz ¿cómo se llama? Caracolillo el Cañejo David Palomar el Caracolillo el de Cádiz este yo perdí la memoria Ale Silva muy conocido muy conocido pero bueno Juanito Villar Juanito Villar Juanito Villar Juanito Villar estuvo entonces él él cantó muy bien Caracolillo yo me quedé sorprendido la verdad se animó porque le habían picado los otros que se pica y canta muy bien pues hay flamenco el Caracolito de Caí y Perico Galván a la guitarra el Kun Kun Kai que es lo que es esto esa es la batucada la batucada la batucada que lo lleva Roberto y son 14 componentes ya lleva todos usuarios de la asociación no el total porque hay uno o dos que son voluntarios hay el 80% de la batucada son usuarios son todos miembros oye lo bueno que es que buena terapia es la música ¿verdad? sí para todos para todos estemos enfermos o no estemos enfermos aunque todos tenemos un toquecito de algo es cierto ¿verdad? pero que buena es como terapia como mansa la fiera ¿verdad? que en el caso nuestro los programas que se llevan habitualmente toda la semana como la musicología como el tema que lo lleva la musicoterapia todo eso influye y le motiva damos cabida de que sean distintas tendencias que no sea solo por ejemplo el tema de percusión sino que sea también de cante el grupo infusión es un grupo azul que está Eva la cantante y está Robert de percusión y él con la guitarra que bueno infus infusión infusión para calmar el ambiente que bueno que bueno y Sultura 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 es un grupo de jóvenes que ya es dependiente pero es un grupo de jóvenes que cantan normalmente canciones de sur de sur y Posidonia es otro grupo pero son usuarios del puerto del grupo que hay allí en la URA la unidad de la rehabilitación que este año nos pidieron a ver si pudieron participar que llevan unos años ensayando y claro nosotros lo importante es darle cabida a ellos para que hombre el festival nació con una idea básica y fundamental promocionar lo que es la enfermedad mental desde el punto de vista de que se puede luchar y que se puede superar poco a poco con mucho trabajo pero que y que al mismo tiempo la sociedad viese conozca y luchar contra la estima precisamente los ve a ellos trabajar porque claro nosotros tenemos muchos grupos distintos no solo música yo me acuerdo Manuel de las primeras veces que usted venía a mis programas hace 15 años yo no sé si se acordará el trabajito que le ha costado es ir venciendo esos estigmas en la sociedad eso es todos los días y seguimos continuamos todos los días todos los días eso es todos los días todos los días la lucha contra el estigma la discriminación que ellos padecen y sufren y la sociedad gaditana quizás sea de siempre una de las que más más abierta más abierta y más tolerante y más comunicativa y más solidaria en eso hay que agradecérselo a Cádiz y la Bahía y lo pionero que ha sido como estas personas con algún problema mental como han han partido barreras ¿no? como se han subido a lo alto de un escenario para ser actores pero actores de chapó de quitarte el sombrero el grupo de teatro que llevamos 12 años en el 2012 cuando estábamos en el bicentenario de la PEPA ¿cómo se subieron a ese escenario de la central lechera para representar todo lo que ocurrió en Cádiz además que no tenía que envidiar a ningún actor español o universal ¿eh? ¿cómo se lo tomaban a rajatabla con una seriedad con una interpretación maravillosa? sí el grupo de teatro tiene ya un trayectoria y hay muy buenos actores ya y se siguen manteniendo algunos cambian otros vienen pero tenemos un buen director que además está formado en arte dramático y eso para nosotros ahora empiezan otra vez otro ciclo y tienen ya concertada varias actuaciones y queremos sacarlo ya fuera de la provincia como han estado yo le preguntaba a los actores y a las actrices digo ¿cómo es que no tenéis miedo si yo, por ejemplo que llevo tantísimos años en la radio y estoy siempre con el corazón y la garganta cada vez que voy a hacer un acto en público cada vez que voy a hacer algo importante y dice bueno es que nosotros nos subimos en el escenario al principio los primeros minutos estamos así igual que tú pero a medida que empezamos empezamos nos vamos relajando y se nos va yendo el miedo y los nervios y luego disfrutamos gozamos encima del escenario que maravilla escucharlo decir eso personas que han estado tan malitas no y además hay una vertiente que es importante que ellos solo no por sí mismos representan el papel lo ensayan pero que el director que tienen ahora les da opción a que hagan iniciativa propia y que incluso hay obras la última que han conformado que el otro día se presentó en San Fernando prácticamente lo han hecho yo entera lo han bordado y es una obra muy buena y a mí me comentaban hasta trucos me decían y digo y nunca nunca en la vida se os ha olvidado yo tengo que ir siempre con papeles porque no tengo ni pizca de memoria y entonces digo y vosotros la memoria tantas tantas conversaciones dicen ¿sabes qué pasa? que no se da cuenta la gente pero muchas veces se nos ha olvidado y nosotros nos hemos inventado ¿verdad? la improvisación teatral que bueno y a mí me sentía de orgullosa de ellos porque sé que lo han pasado tan mal en sus vidas y hay un grupo de radio que también lo lleva a Rope buenísimo y además tiene cosas muy interesantes y ellos son los propios los locutores los que llevan el programa de noticias de entrevistas levántese de día poniente de noche ese es el programa de radio que tienen a ver ¿en dónde nos podemos meter para escucharlo y a qué hora? bueno suele ser los miércoles por la tarde ¿no? miércoles por la tarde ¿en dónde? una aplicación de yo entré en una aplicación de internet y ahí ya en Youtube seguramente ¿no? en Play Store tengo una aplicación de y ya a partir de ahí ya bueno si los quieren escuchar con que pongan levántese de día poniente de noche ya lo escuchan qué maravilla bueno y bueno y esa revista ¿no? Semos este año pasado ha quedado un poco ralentizado por el tema del corto y eso pero vamos queremos seguir lanzándola porque tuvo premios incluso y el periodista que lo lleva José León que es muy bueno él ha sabido darle un sello a la revista que no sea solo como un magazine o una especie de hojilla de información sino que intervienen personas con formación y especialistas en salud mental y se recoge mucho mucha aplicación termonada o sea que ellos participan y quieren tener acción para que se mejore la atención sobre todo en salud mental y yo lo que no me puedo olvidar es de los huertos urbanos que todo es importantísimo pero los huertos urbanos han sido vamos un exitazo tremendo coméntanos por qué Manuel y Salvador bueno fue hace cinco años cuatro y casi cinco ya cinco años que se dice cinco años es que había un antiguo invernadero que utilizaba parques y jardines entre dos edificios ahí en la avenida de sanidad pública y se aprovechó un vecino que es miembro de la junta nos dice mira vamos a ver y se hizo gestión con el ayuntamiento es una extensión de unos 400 500 metros cuadrados que no es mucha pero estaba todo lleno de la habían desabandonado llevaba 10 o 12 años abandonado de materiales de obra de tierra y entonces ellos precisamente tuvieron casi un mes entre limpiar transportar y luego traímos tierras de de conil con de la buena con abono sí muy buena la verdad que muy buena pero claro estuvo un montón de tiempo y gracias a Dios ha ido dando su fruto porque la técnica que lo lleva que es una persona muy entregada se llama Toñi Toñi Moreno que es ingeniera técnica forestal y está muy volcada en el la esto y ellos que están allí todo el día al pie del piñón han conseguido incluso crear un invernadero propio el compost ¿verdad? el compost lo elaboran ellos están están probando incluso variación de de mezcla de sacan producción de todo tipo él te lo puede explicar mejor que yo bueno pero Salvador y Manuel ¿cómo influye el estar trabajando en el huerto ecológico las personas usuarias de la asociación? pues una una terapia buenísima vamos para nosotros ¿de qué te sirve esto por ejemplo? no terapia y yo me lo tomo como un trabajo vamos más que terapia yo me lo tomo como un trabajo como un aliciente ¿no? el levantarte para hacer algo cada día claro levantarme y abuelto y es mi trabajo vamos y sentirte útil sí sentirme útil lo que yo yo vamos hay días que muchos de los días hasta voy un poquito antes porque es que me gusta me gusta me gusta llevas todos los días no vamos tres días a la semana tres días y qué es lo que habéis sembrado como no es un horario tampoco demasiado es flexible pues voy un poquito más vamos si puedo pues escúchame qué es lo que habéis sembrado pimiento tomate es un barro por temporada ahora ya vamos estamos recogiendo la temporada vamos quitando las cosas de la temporada de verano que eran pepino calabacín calabaza y ahora lo de otoño e invierno sí pimientos bueno se nos ha ido el tiempo amigos míos nos vamos tocando música invitando a toda la gente de que nos falten este viernes ¿a qué hora? a las 8 de la tarde a las 8 de la tarde en el baluarte de la candelaria para aportar nuestro granito de arena a FAEN en la asociación de familiares el precio es bastante 7 euros tan solo lo que pretendemos es que asista la gente y que se conviva y se pase un buen rato efectivamente pues nos vamos señoras y señores que mejor que con la música que sale del corazón de estas personas de FAEN Boró un pedazo de artistazo de la asociación nos vamos hasta mañana gracias escucha mi corazón sonar solo por ti vente que tú eres la razón de mi sentir mía con tu presencia puedo respirar a su rara sería la vida sin tu palpitar que tú eres que tú eres que tú eres que tú eres Gracias.